te lo planteo, dice calcula dos números dos números son dos incógnitas, x e y cuya suma es 191 y su diferencia es 67 si la suma es 191 x más y tiene que ser 191 y la diferencia es la recta x menos y igual a 67 ¿vale? que el problema del examen tú lo puedes hacer como te dé la gana porque esto se puede hacer con una ecuación nada más de primer grado, pero conviene más hacerlo con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas con una ecuación sería si los dos números suman 191 un número tiene que ser x y el otro 191 menos x y la diferencia de los dos tiene que ser 67 te sería lo mismo pero si queda mucho más bonito para mi gusto ¿a ti qué te parece? el que pensa menos aquí y aquí y el directo los dos suman 191 la diferencia es 67 dice 2 kilos de pera y 3 kilos de manzana cuestan 780 5 kilos de pera y 4 de manzana cuestan 1320 este es el típico de precio x sería el precio del kilo de pera y y el precio del kilo de manzana entonces 2 kilos de pera costarían 2x y 3 kilos de manzana costarían 3 y eso es 780 ¿vale? 5 kilos de pera y 4 de manzana cuestan 1320 mira que cosa es así ¿no? ¿qué te parece? ¿cómo? ¿qué dice? borro el siguiente dice para pagar un artículo que costaba 3 euros he utilizado 9 monedas una es de 20 céntimos y otra es de 50 céntimos entonces a x le ve además número de moneda de 20 céntimos y ahí le voy a llamar número de moneda de 50 céntimos ¿cómo? ¿te va a quedar ciego o qué? ¿o qué? no tenemos los dos igual dice una es de 20 céntimos y otra es de 50 ¿cuántas monedas de cada clase he usado? pues yo sé que tengo 9 monedas entonces x más y tiene que ser 9 hay una ecuación para el número de monedas y otra ecuación para los céntimos ¿vale? entonces si son 3 euros son 300 céntimos entonces x moneda de 20 céntimos son 20x y y moneda de 50 céntimos son 50y igual a 300 esto esto lo ves más fácil que sí es que después de hacer problemas de ecuaciones de ecuaciones de segundo grado no, no pero el entrenamiento te va a hacer que te resulte más fácil no te va a resultar más difícil podría hacer pero que va y doy dos icuñitas más flexibles puedes plantear más cosas ese también es muy bonito pero bueno este es como cuando yo que sé te lo voy a plantear me lo puedo inventar imagínate que yo tengo un examen de 50 preguntas ¿vale? y por cada pregunta acertada me dan un punto y por cada fallo me quitan medio punto me lo estoy inventando ¿vale? no saben que sea así y te dicen he sacado por ejemplo ¿cuánto puedo sacar? imagínate que acierto acierto 40 y fallo 10 ¿cuántos puntos tendría? tendría 40 menos 5 tendría 35 entonces lo que me dicen es que en un examen de 50 preguntas donde los aciertos te dan un punto y los fallos menos 0,5 puntos saco 35 me preguntan ¿cuántas es acertada y cuántas es fallada? ¿vale? ese es típico también entonces x sería número de acertadas e y número de falladas x más y sería 50 porque es el número de preguntas y ahora te dan un punto por cada acierto y te quitan 0,5 por cada fallo y eso tienen que ser los puntos que has sacado ¿vale? es que el 11 es parecido porque tú quieras todo me va a dar venga uno de porcentaje mira del 8 al 13 lo puedes hacer y ahora saltar 19 mira el de las preguntas es el 14 y el 15 el 16 el 17 el 18 no los toque y el 19 el 17 el 18 mañana haremos alguno de esos de gracia pero el 19 sí María ha comprado un abrigo que está rebajando un 15% 15% Marta ha comprado otro abrigo 25 euros más caro pero ha conseguido una rebaja del 20% con lo que ha pagado 12 euros más que María ¿cuál es el precio de cada abrigo? ¡Buuu! tenemos a hacerlo dice María ha comprado un abrigo del 15% vamos a poner que el precio del abrigo de María sin la rebaja es X Marta ha comprado otro abrigo 25 euros más caro entonces al abrigo de Marta le vamos a llamar Y si te dice que el de Marta es 25 euros más caro eso quiere decir que Y es X más 25 ¿si o no? porque este 25 euros más caro que este y ahora te dice que ha conseguido una rebaja del 20% dice María compró un abrigo y estaba rebajando un 15% entonces a María le ha costado 0,85x ¿vale? y ha pagado 12 euros más que María es decir que esto más 8 tiene que ser la rebaja que le hacen a Marta que es del 20% entonces Marta va a pagar 0,81x esto es lo que paga Marta ¿vale? porque lo dice que le rebajan un 20% entonces si le rebajan un 20% el índice de variación es 1 menos 20 partido 100 ¿te acuerdas el índice de variación? si era una rebaja sería 1 menos 0,2 1,020 0,60 ¿vale? esto es lo más difícil que te puede caer pues ya tiene 2 o 3 ahí ¿vale? 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 ¿vale?